Mami, tú tienes el fuego Ese party me va a pegar Báilemoslo lento que la noche apenas va a empezar Aunque se come todo eso Te voy a poner pruebas en la oscuridad Mami, pa' ti yo me presto Yo sé que eres fuego y los dos nos vamos a quemar Báilame así, mamá Béjate un poco más Hoy tú eres, se va, yo soy Adán Que no te vamos a pecar Manos arriba y contra la pared Yo soy tu bandido y tú eres mi rey Hoy las de los seguimos en mi camino Y mañana terminamos, friends Báilame así, mamá Béjate un poco más Hoy tú eres, se va, yo soy Adán Que no te vamos a pecar Mami, tú tienes el flavor Ese party me va a pegar Báilemoslo lento que la noche apenas va a empezar Aunque se come todo eso Te voy a poner pruebas en la oscuridad Mami, pa' ti yo me presto Yo sé que eres fuego y los dos nos vamos a quemar Mami, tú y yo somos exclusivos bailando en la esquina La disco mi music tocando tu cuerpo Voy haciendo el cauti, mamá Y no es suave o rosa, bluetooth, sí Préndelo y no lo apagues Muevelo y no pares Que tú vas a hacer que se pare Si tú me sigues bailando, bailándome así, mamá Béjate un poco más Hoy tú eres, se va, yo soy Adán Que no te vamos a pecar Yo soy Adán Mello 6, Eka Rivera Dímelo Gs Cuando tú quieres Gracias por ver el video